¡Armas listas! ¡No den tregua! ¡No den tregua! ¡Estoy retirando! ¡No ver! ¡Baja confirmada! ¡No respondes! Enemigo en el deshuesadero Tenemos un radar personal listo Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Enemigo en los contenedores de carga Aquí Falcon 3-0 Recibido UAV iniciando apoyo a ellos Baja confirmada Baja confirmada Aquí Phoenix 3-0 Enemigo en los contenedores de carga 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 Ten cuidado al disparar Baja confirmada Baja confirmada Dejen de dispararme Enemigo en los contenedores de carga Baja confirmada Baja confirmada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos un radar personal listo Baja confirmada Ejecutivo en el centro Recibimos un marco entretero en camino para brindar cobertura de radar personal UAV en el agua arriba Baja confirmada Estamos a medio camino Sigan avanzando Baja confirmada Baja confirmada Tenemos un radar personal listo para escoltar Aquí Falcon 3-0 Radar personal sin combustible Retirándolo a la base UAV enemigo arriba UAV listo para otorgar apoyo aéreo Aquí Falcon 3-0 Recibido UAV iniciando apoyo aéreo Enemigo embarque en la base UAB sin combustible Regresamos para adelante Baja confirmada Tres recibidos ¿ evolve? ¡Tres recibidos! Muy bien ¡Vamos a ver! Muy bien ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Baja de carga! ¡Baja confirmada! Recibido, Falcon 3-0 en camino para brindar cobertura de radar personal. Tenemos un radar personal listo para escoltar. ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Aquí Falcon 3-0, radar personal sin común. ¡UAB enemigo arriba! ¡Baja confirmada! ¡Aaah! ¡Baja confirmada! ¡Come on, boys! ¡Enemigo en el calle mostrante! ¡Aaah! ¡Baja confirmada! ¡Aaah! 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 30 segundos se nos acabó el tiempo muévanse baja confirmada baja confirmada enemigo para las autoridades